El fin de semana por lo menos dos mil personas vistiendo de blanco y en familia salieron a las principales calles de Guadalajara, Jalisco. Con globos, flores y veladoras, los tapatíos exigieron al gobierno estatal más seguridad en el estado para poder salir a las calles y sentirse libres. Dicen estar cansados de la violencia que se vive en la entidad. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.